Aquí hay que poner apellido en nombre completo, por eso hay que tomar el serio de esta situación. Listo, verdad, ya está. Bien, vamos a hacer el tema de la fila, por favor, por la señora. Es este, yo me gusta de la mujer, ¿sí? Vamos, en tres, dos, una, no se muevan. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Listo, señores. ¡Gracias!